Saludos a nuestro amigo Jono Virreira de parte de los hermanos Villarruela Neontroficación, ¿ok? A nuestro amigo Davico de los Eques, ahí están los saluditos con mucho cariño Para estar con la funeraria con mucho cariño Es que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiero sentirte mía y salir por el día y cuando llegue la noche Es que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiero sentirte mía y salir por el día y cuando llegue la noche ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Aguante, Santa Cruz de la sierra ¡Tesorito! ¡Vamos, el boni, dice! Es que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiero sentirte mía y salir por el día y cuando llegue la noche Es que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiero sentirte mía y salir por el día y cuando llegue la noche Y que, que te, que te quiero besar Usted sabe mejor que nadie que yo Que no puedo parar, que no me puedo controlar Y que, que te, que te quiero besar Usted sabe mejor que nadie que yo Que, que no puedo parar, que no me puedo controlar Pasa de ron y tequila Arriba la copa, arriba la bebida Nos vamos de noche, volvemos de día Que esta noche yo voy a hacer que sean mías Pasa de ron y tequila Pasa de ron y tequila Arriba la copa, arriba la bebida Nos vamos de noche, volvemos de día Esta noche yo voy a hacer que sean mías Arriba mi gente linda, dice Es que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiero sentirte mía y salir por el día Y cuando llegue la noche Es que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiero sentirte mía y salir por el día Y cuando llegue la noche Y que, que te, que te quiero besar Usted sabe mejor que nadie que yo Que no puedo parar, que no me puedo controlar Y que, que te, que te quiero besar Usted sabe mejor que nadie que yo Que no puedo parar, que no me puedo controlar Paso de ron y tequila Arriba la copa, arriba la bebida Nos vamos de noche, volvemos de día Que esta noche yo voy a hacer que sean mías Paso de ron y tequila Arriba la copa, arriba la bebida Nos vamos de noche, volvemos de día Que esta noche yo voy a hacer que sean mías Arriba, arriba la bebida Arriba, arriba la bebida Para nuestros amigos, el funny Opañándonos a nuestro La cumbia boliviana La new Rumbida Sweet